el caballo el caballo dice el caballo gracias caballo gracias caballo estás hecha una yegua cargada de consoladores en mi propia casa decirme que me cae la gente se está volviendo loca no saben que yo tengo el poder yo soy dios en este momento aquí yo soy dios yo soy dios en persona te puedo desaparecer sin que nadie me pueda contradecir yo soy dios no te das cuenta como tú me mandas a caer en mi casa dice ramos 198 dice ramos 198 el pueblo de cuba es el que financia la educación no el gobierno oye sí sí claro el sudor del pueblo cubano ha sido el que ha financiado todo eso es real el gobierno no produce nada si no es con el sudor del pueblo cubano así mismo es mi hermano nada seguimos seguimos el libro tuviste ese hombre me dijo que me callara ser estoy traumatizado ay dios mío el yuyo el yuyo el yuyo mira lo que te voy a decir protesto aquí felipe yo nada más le voy a decir a los comunistas de pan con bistec que está la libra de carne vaca peso en ese lado cabrones mira pero esos son los comunistas que están arrepentidos esos comunistas arrepentidos están comiendo en otro país por allá sabrá yo dónde está el feo el cuatro ojos ese en la tierra en la tierra oye para eso y está defendiendo y está defendiendo el comunismo desgraciado ese que tiene a los chamacos arbitrariamente en su casa que no pueden ni salir entonces de que derechos humanos me está hablándolo a mí de que es del mundo es del mundo es del mundo pero qué cosa si el mundo hermano porque el mundo es un culi de fondado en este pueblo ya literalmente ya el mundo papi ese tipo es papi sensación profunda le pusieron ya hermano mira y la señora que estaba hablando anteriormente ella se está refiriendo felipe te acuerdas de lo que estábamos hablando llévame la suave que es una señora a una señora no no voy suave me voy a dedicar me voy a dedicar cada vez que yo entro una directa que veo un comunistón de esto hablando sandesi brother porque enseguida saltó el otro de ayer que hubo que hasta que bajarlo porque empezó a ofender porque le sacamos los pines completo entre el francés felipe y yo mi hermano que tipo después se va a decir que nosotros éramos unos cingados que éramos unos vendepatria que lo que tiene Felipe quien fue ese nos pusimos ahí acabamos con un tipo acabamos acabamos con un comunista eso fue por que fue ese felipe ponme las pistas estás muteado mi hermano no 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 eso fue ayer ayer en la directa del francés ayer en la directa del francés yo nunca he entrado en la directa del francés tienes que ir protestón para calentar eso ahí macho porque en francés estamos trabajando buscando plata que la cosa está pa' negra me entiendes bueno hay que facturar hay que facturar mira la señora ayer estaba refiriéndose a eso como estaba hablando de lo de las tripas y que no está hablando del cubano que está comiendo tripas porque a mí me llamó la familia de mi esposa que fue por donde empezó todo ya estaba en el momento que francés yo entro en la directa del francés está la familia de mi esposa hablando conmigo por whatsapp y me dice tú sabes lo que es que una tina de helado me la están vendiendo aquí en 10 mil pesos ¿cuánto son 10 mil pesos? 10 mil pesos son 164 dólares 165 dólares ¿pero a 24 o a 70? a 65 pesos el dólar creo con eso mi hermano eso da dolor en el alma mi hermano yo sé que es de contrabando que puede ser que ella si hace una cola la encuentra pero a ella no le da la gana de hacer una cola número uno porque está el coronavirus acabando en cuba y número dos porque se queda con las ganas de tomar el helado pero el coronavirus ha bajado bastante en cuba el coronavirus ha bajado bastante en cuba el coronavirus ha bajado vamos a decir la verdad el coronavirus ha bajado bastante en cuba pero eso no se ha acabado protestando no no ni en ningún lugar del mundo se ha acabado tampoco aquí tampoco se ha acabado en ningún lugar eso llegó para quedarse entonces yo no me refiero nos toca vivir con él porque ella dice no porque en otras directas otros youtubers no en otras directas no en la directa del francés y fue el yuyo quien lo dijo yo no me estoy refiriendo al cubano que está en cuba comiendo la tripa porque hay muchos comunistas también como ese que estaba hablando ahora mismo que está fuera de cuba comiendo bien y definiendo el comunismo ¿tú entiendes? y hay una... preocupándose por el mundo preocupándose por el mundo cuando el mundo tiene 18 mil supermercados donde ir busca cuántos supermercados tiene el pueblo cubano para poder ir por todos los problemas que hay no hay más no hay más 18 mil mercados 18 mil y fresco que es el tipo y se nota que te cae a ti ni nada de eso señor como usted no tiene moral ni principio para mandar a la cara a nadie tiene que decir lo que le da la gana pero coño en mi propia casa me va a decir que me cae y coño se enojó no 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 yo me refería a eso a la señora que estaba hablando ahorita que todo mi respeto para ella antes que todo porque somos cubanos número uno y hay que respetarse siempre lo he dicho pero yo no me refería al cubano ese que anda por ahí porque y los que no reciben dólares mi hermano los que no reciben dólares porque yo me quité los 160 pesos y le dije a mi cuñada tú quieres tomarte el helado mamá y a mi suegra tú quieres tomarte el helado no que son mucho dinero son 160 pesos mira la cara para otro lado y tómate el helado porque yo te lo estoy pagando para que mi hermano una tina de helado 160 pesos mi hermano cuando aquí tú con tres pesos te toman helado donde quieras no compare no compare no compare no compare no es por gusto no es por gusto el que tiene tres pesos el que tiene tres pesos no hay problema se las resuelve lo paga caro si lo encuentra pero la situación en cuba está terrible es terrible y lo peor es que es para todo el mundo es para todo el mundo la situación en cuba que saquen la cara ahora y justifiquen los carros que saquen la cara ahora mira yo no me mira vamos a ser realistas vamos a ser real tú sabes yo entiendo que lo que le pueden haber hecho el mundo a mí tampoco me gusta el mundo come mierda pero él tiene el derecho él tiene el derecho el dueño de eso tiene el derecho si el tipo dijo eso que no lo deja entrar por comunista y el mundo tiene como probarlo que lo lleve a la corte y que lo demande y que se va a buscar una estilla o sea pero que no venga con el jueguito y la bobería no, caballero estoy en contra de que eso haya sucedido pero eso es propiedad privada ustedes defienden la propiedad privada para unos pero no defienden la propiedad pública para otros porque Cuba supuestamente es público es del gobierno es de todo pero es de todos los que piensan como la constitución si tú no piensas como la constitución no tienes ningún derecho y estás preocupado preocupado por el mundo no te preocupes por el mundo preocúpate por el pueblo cubano deja el mundo tranquilo el mundo tiene 18.000 supermercados para donde ir en caso de que no pueden entrar aquí mismo en la compañía que ha trabajado aquí hubo una situación hace un tiempecito y la persona no es mala persona ni nada y el dueño decidió le puse una orden de restricción a la persona que en ese caso cuando la orden de restricción se hace vigente y es afirmativa y es válida cuando se le entrega personalmente a la persona el tipo entró a la yarda el jefe lo vio llamó a la policía le entregaron su carta le dijeron mira aquí no puedes entrar más no, pero mira no puedes entrar más de esa puerta para afuera tú que no puedes entrar más como te cojan aquí él tiene hasta el derecho de darte un balazo fíjate porque él puede pensar que tú estás robando claro mi hermano es propiedad privada protestón tu carro tu carro ahora viene Felipe y Felipe y yo tenemos problemas en la calle y Felipe oza oza nada más meter la cabeza dentro de mi carro y si yo quiero matar a Felipe porque me veo amenazado a mí a mi familia lo puedo matar portando armas con licencia sin récord ni nada porque eso es propiedad privada mi hermano tú no puedes invadir mi propiedad privada es que el problema es que mira Felipe Felipe yo y Felipe hemos tenido esa misma conversación no que aquí en México Felipe en México es diferente en Estados Unidos funciona las cosas son diferentes o sea funcionan diferentes no que decirme Felipe estamos en Estados Unidos funcionan diferentes él tiene que el mundo tiene que probar ante la corte de que a él no lo dejan entrar por comunista tiene que probarlo tiene que probarlo tiene que tener el video donde el tipo dice no te dejo entrar aquí por comunista o por gay o por negro o por blanco o por lo que me de la por el motivo un motivo específico o sea yo digo mira yo no quiero que entre y punto suficiente ya no entra a él si lo dejan entrar a él se la entra toda completa a él se la entra hasta el final toda oye Yuyo te voy a dar dale sigo para abajo dale que ahí tengo más gente ahorita formamos la pachanguita dale viene viene oye dice 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 Ramos 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 198 el pueblo de Cuba es el que financia la educación en el gobierno así mismo eso lo leímos ya se lo leímos se lo leímos oye sí 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 tenemos me gustan mucho me gustas mucho tú tarde o temprano mía tú serás oye nada a mí cada rato me baja el muerto de Juan Graviel tú sabes y me pongo así dice yogur natural dice yogur natural dice dice transparencia rectón tiene razón voy a cuadrar con las una entrevista con Resident para decirle Zingao en su cara que ese penco no tú Electrón, me aguantan un round Felipe, tú no puedes leer porque tú sabes que yo voy para entonces, dice Yogur Electrón tienes razón voy a cuadrar con Lazo una entrevista con Canel para decirle Zingao en su cara que ese penco que ese penco no tú Electrón no me aguantas un round yo he visto a Yogur natural, el tipo está Estrón, pesa creo que mide 2 metros y pesa 190 libras, quiere decir que el tipo está no como yo, pero soy 2 metros pero estoy un poco panzón, viejo me falta el aire, ten cuidado Electrón, ten cuidado mi hermano oye, ahí tenemos Rojo Vivo en la playa tenemos Rojo Vivo en la playa, pero tenemos otro tenemos otro Dice Ramón 198 Felipe, oye esto, esta gente de verdad que me den unos comentarios, dice quiero anersarme a las nalgas de mi vecina ay Dios mío ay Dios mío Dios libre de ese pecado Dios libre de ese pecado aquí los anersados por cuenta propia están que no es de juego nada, seguimos, seguimos la bachatica esta, porque esto es una locura oye nada, no es fácil oye Felipe tú te imaginas que esa gente debe estar muriéndose de envidia cuando ven todo esto superchall esos son comprados esos son comprados el protestor nos compra 7 pesos para que le pongan 5 tú sabes eso es muy nervioso y eso que nos metió eso que nos metió un bombazo eso que nos metió un bombazo voy a tirarle voy a tirarle el techo para arriba el techo para arriba oye, viene, viene, viene viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!